En 2014, el expresidente José Mujica puso en marcha un programa de ayuda humanitaria para acoger a refugiados de la guerra siria en Uruguay. Dos de esas familias beneficiarias de la ayuda pusieron en evidencia que empezar una vida nueva en un país en paz tampoco es nada fácil. Sí, tranquilo, dormir. No dormir, yo no dormir, trabajar, trabajar todo. Es muy caro, muy caro este país, muy caro. No se puede vivir dos en trece hijos en este país, es complicado. Pero ellos quieren volver. Ellos tienen miedo del futuro. El proceso de adaptación para estas familias fue duro. Llegaron a un país con diferente idioma, diferentes costumbres y sin una mezquita para poder rezar. Además dejaron atrás familia, amigos y los paisajes de Siria de los que estaban enamorados. Los sueños y la idealización de un futuro mejor en una tierra en paz se transformaron en una decepción. La gestión de la frustración por las promesas no cumplidas del gobierno de Uruguay y la difícil adaptación a nuevas costumbres llevan al límite los ánimos de los refugiados que llegaron a desear no haberse ido de Siria, pese a que en su país morían de amigles. Esta peripecia se refleja en El gran viaje al país pequeño, el último documental de la directora uruguaya Mariana Viñoles que surgió y siguió la trayectoria de estas dos familias desde su espera en el Líbano hasta la llegada de nuestro país y el paso del tiempo ya radicados aquí en Uruguay. Estamos junto a ella para profundizar en este tema, para conocer más de este gran documental. Mariana, ¿qué tal? Buen día, bienvenida. Buen día, muchísimas gracias. Qué lindo lo que escribiste sobre la película. Un gusto que estés por acá. Igualmente para mí, muchísimas gracias. Bueno, primera consulta, a ver, ¿por qué te interesaste allá por 2014 por las llegadas de estas familias sirias? ¿Estabas justo cerca de donde se estaba dando todo? Sí, estaba en ese periodo viviendo unos años en Europa, concretamente en Ginebra, y eso hizo que mi motivación primera, que viene de otros lugares, yo vengo del interior profundo de la ciudad de Melo, crecí en Melo, entonces esto lo dije el otro día porque lo asocié, porque no puedo como no asociarlo, mi primera partida de esa ciudad para venir a estudiar a Montevideo a los 18 años, que fue mi primera ruptura ahí con los vínculos familiares y con el lugar que uno conoce y lo tiene como suyo, que nos forma, ¿no? Y después yo me fui en el año 2001 a estudiar cine a Bélgica porque se me entreabrió una puerta para poder estudiar cine, que yo empujé, digo que no fue sin dificultades, que emprendí también una misión y estuve tres años sin volver a Uruguay porque no podía venir por cuestiones económicas e hice mi carrera de cine allá. Entonces estoy como muy marcada por experiencias de desarraigo desde el punto de vista personal y además porque, también digo, humanamente es una temática que me interesa cada vez. Yo he tratado en algunas de mis películas anteriores esta temática y ahora cuando ocurrió la idea de traer a esta familia, si yo escuchaba las noticias desde Suiza, estuve escuchando como muy atentamente lo que iba a ocurrir y al final cuando se definió decidí, sabía que era una tarea difícil, porque además yo no tenía en ese momento los contactos políticos, ni tenía productor ni productora para poder hacer esas averiguaciones. Me puse en contacto con una periodista uruguaya que es María Urrusola, que es una amiga, le pregunté si le parecía que era una idea muy descabellada, María tiene ideas descabelladas, entonces la mía no le pareció. Te dijo que no, dale nomás. Entonces le pareció que era una buena idea y le pedí que averiguara si no había ya un colega uruguayo o uruguaya que estuviera trabajando en eso, porque yo estaba lejos y todas las respuestas fueron afirmativas. Hizo las primeras averiguaciones y en esas primeras averiguaciones resultó que Javier Miranda, que era el encargado de la misión, estaba viajando a Ginebra, que era la ciudad donde yo estaba, para tener su primera reunión con la ONU, entonces ahí ya, bueno, cuando eso me ocurre de esa manera, tengo que, nada, avanzo a Castilleros y ya estaba prácticamente, nada, haciendo toda la preproducción, encarando una película que había soñado, pero que rápidamente empecé a ya estar adentro, no poder salir, ¿no? Claro. Ahora vamos a hablar de lo que se ve en el documental, pero ¿cómo lograste entonces ese permiso para hacer seguimiento por lo que decís, poniéndote en contacto con gente del gobierno que estaba encargado de la misión? Pero imagino que no era una tarea fácil porque, digo, precisabas efectivamente un permiso para poder mostrar desde adentro cómo se vivió este proceso, ¿no? Y más que nada también para ellos mismos, para que ellos mismos te dieran la autorización, las familias sirias de efectivamente estar dispuestas a que vos mostraras su intimidad, ¿no? Sí, por supuesto. Yo lo que conseguí el permiso fue para, en principio, acercarme, poder participar de esas instancias que para mí eran muy importantes de preselección, poder viajar... Estamos hablando del Líbano, ¿no? Sí, poder viajar al Líbano. Entonces, muchos sirios estaban refugiados allí en el Líbano, en Beirut, y de ahí, ahí era donde el gobierno uruguayo estaba haciendo esas entrevistas y seleccionando a estas familias que después iban a venir. Sí, exactamente. A través de ACNUR, ACNUR preseleccionaba a estas familias que estaban refugiadas en el Líbano, como decís, en función de algunas características que el gobierno había ya dicho para esta preselección. De esa preselección, después se hizo la selección que se hizo de las familias que vinieron y las que después no vinieron, porque venían en dos tandas y esta tanda fue la primera y después este proyecto no se concretó hasta el final. Ahí, cuando iban a entrevistar a esas primeras familias, yo viajo al Líbano. Participo, o sea, conozco a las familias, estoy ahí observando y logro, después de cuatro o cinco días que estaba en la vuelta, hacer esas entrevistas, que esa es la entrevista que abre la película con una de las familias sin saber que esa familia iba a ser luego seleccionada. En ese caso, yo me presenté con la familia y hablé directamente con ellos contándoles que estaba haciendo un proyecto que no estaba vinculado con la misión diplomática, que era una cineasta independiente y que estaba tratando de investigar un poco, expliqué los motivos y ellos aceptaron hacer esa entrevista. Quiero decir que yo no tenía permiso para filmar las entrevistas que estaban realizando el equipo diplomático. Fue esta familia en particular que decidió entonces abrirte las puertas, digamos. Claro, esa familia y otras familias que también yo entrevisté en ese momento, solo que luego cuando volví tres meses después al Líbano para hacer el viaje, que eso también fue, entrar en ese avión no fue fácil, pero lo conseguimos. Aclaremos eso, Mariana, claro, los acompaña también ahí saliendo desde el Líbano hasta llegar acá, en ese avión que también está cargado de emociones, obviamente, porque era un cambio de vida total para ellos, ¿no? Y cargado de expectativas, de un montón de mochilas. Pero sigamos ahí en esa situación en el Líbano. Sí, yo vuelvo al Líbano. Todo esto, cuando digo yo, es porque al inicio de este proyecto yo estuve un poco acompañada por algunas personas, pero yo filmo sola, entonces todo lo que es la parte de rodaje de las películas, estoy con mi cámara y soy el equipo de rodaje, ¿no? Entonces siempre es como un poco más fuerte porque estaba viajando yo con la cámara a enfrentar determinadas situaciones y a tratar de resolverlas. En ese caso, en mi primera ida al Líbano, había hecho un registro fotográfico de todas las familias que se presentaron. Les pedí al final de las entrevistas diplomáticas para sacarles una foto. Entonces tenía esta referencia para poder mandarla a los representantes de ACNUR y pedirles que me ayudaran a saber si alguna de las familias que yo había entrevistado habían sido seleccionadas. Entonces conseguí, mandé esta foto de Sanab, Rahim y su familia, y me contestan, la familia Al-Mohamed sí fue seleccionada y hay un muchacho de ACNUR que está en una base que está cerca del campo refugiado donde ellos viven. Porque yo quería ir muchísimo. Para mí era muy importante poder llegar a la casa de alguna de esas familias que viajaban para poder estar una tarde con ellos. Y mostrar también de dónde partían. Esa era la idea un poco, mostrar de dónde partían y en qué situación partían. Sí, personalizarlos. Yo creo que cuando uno conoce la casa de una persona, conoce su mundo interior. No, quería sacarlos de la parte como más distante, institucional, y ya entrar en la casa de la familia de una persona. No importa si ese hogar es una carpa en el Valle de la Beca, como era el caso de Sanab, Rahim. Era el hogar que ellos habían construido los últimos tres años de vida desde que se habían ido de Siria. Y me parecía muy importante poder estar allí con todo lo que implica ese movimiento, con toda la familia que está ahí para despedirlos. Esos mensajes de WhatsApp que van y vuelven, que para mí fue una sorpresa enorme. Y además, eso también, que no fue una cosa estratégica que pensé. Yo quería mucho tener esa secuencia pensando fílmicamente, pero a la vez, como mi trabajo cinematográfico lo hago con personas reales, también es muy importante que se afiancen esos vínculos. Cuanto más profundos sean, más sincero va a ser nuestro vínculo después del viaje y todo. Una cosa es que yo hubiese encontrado a Sanab y Rahim en el aeropuerto para hacer el viaje con ellos y llegar a Uruguay. Y eso, de hecho, la película se terminó, pero nuestro vínculo continúa. Y es un hecho que marcó nuestro vínculo, nuestra amistad. Porque cada vez que Sanab habla con su madre, sabe quién es Mariana, no solo porque hay una película sobre ellos, sino porque yo estuve, su tío, su abuela me conoce, todos me conocieron allí. Entonces, para ellos siempre es como, claro, yo fui una fuera del equipo diplomático, de la parte institucional que vivió ese proceso de cerca y de alguna manera soy un referente también para ellos, para Sanab, principalmente para las mujeres. Mariana, te quería preguntar, de la parte del Líbano como tal, tú decías, bueno, yo no participé de las entrevistas. O sea, ahí, porque el documental de hecho no lo muestra, mucho se discutió después, de qué fue lo que se les transmitió a estas familias, respecto a cuál era la realidad en Uruguay, a qué país venían. Tú de esa parte, entonces, no podés hacer una evaluación de si estuvieron bien informados, de si no, de si se les planteó una realidad que no era. ¿Qué podés decir de ese momento, de lo que tú estabas viviendo ahí en el Líbano, mientras que hacían esas entrevistas? Sí. Pienso que cuando hablamos del Uruguay, aquí adentro o afuera, es un país que amamos tanto, por todas las cosas buenas que tiene, que es muy difícil, por más que estemos representando al país a nivel diplomático, poder distanciarnos de eso, ¿no? Habiendo emprendido una misión tan grande, cabezada por, o sea, ideada por este presidente, que fue José Mujica, que tuvo algunas ideas humanitarias importantes que intentó llevar a cabo, estaba todo como muy impregnado de una utopía que yo hablo en la película, ¿no? Tú lo decís, ¿no? Lo idealizamos también ese Uruguay cuando lo vendemos, ¿no? Creo que sí. Y también estaban yendo a buscar personas que estaban buscando un lugar donde ir, entonces creo que hubo un problema también como de comunicación, claramente, porque nosotros conocemos poco de los países árabes, ahora un poco más porque ocurrió todo esto, y ellos tampoco conocen de América Latina, ¿no? Lo que conocen fuera de Medio Oriente, referente directo, es Europa, porque tienen familia, que se ha ido allí y qué sé yo, pero no tienen ni idea el continente sufrido y guerrero que es América Latina desde todo punto de vista, ¿no? Entonces, si bien ellos se informaron también para saber a qué país iban a venir, todo lo que podías googlear del Uruguay en esos años, las noticias eran como muy alentadoras, ¿no? Nosotros mismos lo hacemos acá cuando hablamos de las cifras, el país más seguro de América Latina, sin embargo, sabemos cómo es nuestra vida cotidiana, ¿no? Después, creo que como nos adaptamos a todo, nosotros los uruguayos nos adaptamos demasiado rápidamente a convivir con una violencia a la que vivimos todos los días cuando salimos de nuestra casa, que es, bueno, y ahora que además está reforzada por la crisis del COVID-19, que son las personas durmiendo en la calle. En Medio Oriente, como sabemos, son países que desde el punto de vista económico no tienen grandes dificultades, tienen grandes dificultades desde el punto de vista político. Ellos conocen esa dificultad, pero desconocen la pobreza extrema a la que nosotros estamos acostumbrados. Entonces, hubo esta dificultad. Ellos llegaron aquí y se vieron enfrentados a ver personas durmiendo en la calle y a Saná, particularmente, que es la protagonista de mi película, que es una chica de 20 años que viajó embarazada, de su tercer hijo que nació aquí en Uruguay, estando tomando sol en la plaza que tiene enfrente a su casa con su bebé, la vinieron a robar por segunda vez después de llegar a Montevideo. Fueron experiencias que los marcaron. Fue inevitable que ellos se preguntaran cómo un país que no puede ocuparse de sus propios ciudadanos nos invitó a venir a nosotros aquí. Eso por un lado. Por el otro, había una familia, un hombre en particular, que fue muy conflictivo desde el inicio y que él logró irse. Fue la única familia que se fue de Uruguay desde que llegaron. Digo esto porque en ese momento él tuvo mucho que ver con que las familias se manifestaran, hicieran ruido para volver a irse. Y después que el contexto internacional en ese momento, ellos habían llegado a Uruguay y veían en los noticieros internacionales, desde Montevideo o desde el interior de Uruguay donde estaban, cómo todo el pueblo sirio se había levantado para atravesar a pie las fronteras y llegar a Europa, que era una imagen que, como se mostraba en televisión, era idílico también. Entonces creo que todo eso tuvo que ver con que ellos se preguntaran qué hacemos, 42 personas en un país, en la otra punta del mundo, donde no hay mezquita, no encontraban ningún referente y además los habían separado. Claro. Eso también. Vayamos a esa llegada que tú acompañás. Como decías, esta familia, que es la que viaja contigo, estaban esperando un hijo, un nuevo integrante. Se los ve en ese momento, se les pregunta en la previa cómo vivían ese momento y demás. Lo primero que se muestra es hasta esas primeras clases de español básico que tienen, donde aprenden a saludar, a decir su nombre y demás. ¿Cómo viste esa recepción? Estuvo bien pensada esa acogida, se los contuvo y se los arropó, digamos, eso que estás mencionando, el hecho de que se los separara después en una etapa posterior. ¿Cuánto incidió? ¿Cuánto crees que incidió? Yo creo que esa llegada estuvo muy bien pensada, definitivamente. Se ven las imágenes a Mujica, en aquel momento, recibiéndolo, ¿no? Sí, en la película. En la película con Susana Mangana, que hace de intérprete, así. Exacto, exacto. Dándole la bienvenida. Sí, todo ese momento fue muy bueno. De hecho, creo que el shock ocurre cuando salen de ahí, cuando se enfrentan a la ciudad, ¿no? Y entran desde la periferia hasta el centro de Montevideo y se encuentran con una realidad que no habían visto ninguna imagen que hubiesen googleado, ni desde que habían llegado a Uruguay, ni les habían presentado a ese país, obviamente, en la embajada. Entonces, creo que hasta ahí... Y de hecho, también hay que comprender que a nivel emocional y psíquico, lo que una familia, cuando deja un país en tales circunstancias, es todo como muy difuso, ¿no? Ellos estaban muy confundidos y solo podían recibir y tomar como verdadero, porque además son árabes, la palabra, ¿no? Entonces, cuando esa palabra no coincide con las primeras impresiones que ellos tuvieron del país que les habían vendido, por decirlo en términos así como comerciales, ahí creo que... Que se decepcionan más. Que se asustaron también, porque... Ellos estaban ahí, uno dice, bueno, está, qué sé yo, pero estaban... Lo que quiero decir concretamente es que en realidad el tiempo ayudó a que ellos pudieran ver eso en perspectiva. Entonces, todo lo que recibieron, y nunca se quejaron de esto, porque hubo un momento que a través, como TOL, se informó un poco más o menos a través de los medios de comunicación, de la televisión sobre todo, ellos fueron un poco rechazados para algunas personas. Caminaban por la calle y les gritaban, ah, qué sé yo, qué te querés decir, no sé. Excepto esas cosas, ellos nunca se quejaron de cómo fueron recibidos desde el punto de vista humano en el Uruguay. Y eso creo que también lo entendieron. Que era algo que yo, que había estado viviendo en Europa y que también conozco porque, como te dije antes, estudié en Bélgica y son países, además, justo puntualmente, Bélgica y Suiza muy queridos, que los tengo muy cerca del corazón, cuando yo viajé desde Ginebra a Beirut la primera vez, fue como llegar a casa. Lo que quiero decir es que tenemos una afinidad mucho más grande entre América Latina y Medio Oriente que con Europa, aunque nos encanta decir que somos solo descendientes de europeos, que hay una afinidad que evidentemente ellos, si hubiesen ido, estas cinco familias que llegaron aquí, si hubiesen sido acogidos en Alemania o en Suiza, que justo después también se puso a recibir familias. Desde el punto de vista financiero, capaz que hubiesen resuelto mejor su situación, pero desde el punto de vista afectivo, yo sé que no. Y eso era también lo que trataba de compartir con ellos, digo, fuera de la película. Bueno, eso te iba a preguntar también, cómo habían sido esos diálogos, si tú tratabas de alguna manera de hacerlos ver, que capaz que estaban idealizando una imagen de Siria también, de la Siria que habían dejado, porque llevaban varios años, habiendo emigrado al Líbano. Pero un apunte, para que el oyente entienda, hasta ahora nos estamos focalizando en la familia de Ibrahim, ¿no? Sí. También tú seguís otra familia. Un día, por ejemplo, de hecho, que la familia de Ibrahim te dicen, no, no estamos de humor para que nos filmes, ¿no? Te derivan con otra de las familias Sirias, te derivan, digo, no sé cómo fue ese intercambio, pero ahí se ve otra familia con otra realidad, mucho más numerosa, con un padre de familia mayor también, al que le cuesta incluso más todavía adaptarse, ¿no? Es mucho más crítico también de la realidad del Uruguay, ¿no? Sí, sí. Un poco, bueno, esta película, como imaginarás, fue construida en función de como lo que yo deseaba, pero de lo que devinieron los hechos, como siempre que uno filma lo real, pero en este caso fue muy fuerte, porque de hecho, si bien narrativamente ahora a la película le viene muy bien que haya ese primer conflicto, que después de la llegada y la recepción del presidente y todas las cosas lindas que se esperaban en la escena siguiente, hay un señor que me dice, me quiero ir a Siria porque este país es una porquería, en ese momento fue muy fuerte, ¿no? Para mí, para ellos, y tuvo muchas dificultades para poder llevar las cosas por el camino en el que habíamos pensado, porque yo también formaba parte de ese paquete de personas que les había engañado de alguna forma, aunque nunca se enojaron directamente conmigo. Pero eso trajo... Claro, no tenían cómo distinguir una cosa de la otra, o capaz que eran... Sí, lo distinguían, pero también estaban atravesando lo que estaban atravesando, y yo también tenía que respetarlo, entonces sí, había un momento... Y a mí me costó mucho también filmar, mantener la cámara en alto, yo estuve mucho más con ellos de lo que filmé, porque nunca me había acercado con la cámara a una realidad tan fuerte, ¿no? Tan dolorosa como la que ellos estaban atravesando en ese momento. Entonces, lo digo porque, claro, yo... Sanae Ibrahim, seguro, porque es la familia protagonista, porque hubo una cosa muy fuerte desde el inicio, es un vínculo que se mantiene, como te dije antes, pero después, claro, quería tratar de cubrir un poco otras realidades. La familia Elchevli, yo tuve un vínculo muy fuerte con las chiquilinas, que también, enseguida, se me pegaron, porque vos sabés quién puede abrirte un camino en la vida, ¿no? Cuando estás desesperado. Entonces, eso, con nada, principalmente, una de las hijas adolescentes del señor Elchevli... Se dio ese vínculo. Y eso me llevó a poder abordar al señor Elchevli, que no era nada fácil. De hecho, en ese primer momento, cuando llego a la casa y me mira, yo misma me lo pregunto, ¿cómo me animo a estar a menos distancia que los dos metros? Porque todavía no teníamos esta dificultad. Manteniendo la cámara prendida y dejándolo a él decir todas las cosas que dice de una manera que, además, es árabe, es grande, es un poco asustador. A medida que la película avanza, comprendemos que casi es como un... Primero, que nunca va a poder dejar de quejarse, porque el dolor que atraviesa es demasiado grande. Y como pasó con los italianos o familias que llegaron al principio del siglo pasado al Uruguay, o después, también pasaron 60 años y nunca terminaron de aprender el español completamente, porque no quieren aprender. Porque lo que quieren es quedarse agarrados a lo poco que pueden quedarse agarrados, que en este caso es la lengua, ¿no? Y el señor Elchevli, todo bien. Él resolvió. Es una familia de 16 integrantes. Esto es un dato, me parece, es importante, porque justo la familia de Sané Abraham es más como una familia como las nuestras, ¿no? Claro, es un matrimonio con tres hijos, ¿no? Con tres hijos. Con incluso el que nació acá. Sí, además son jóvenes, pertenecen a otra generación. Estaban ya pensando en este viaje como una manera de poder, de alguna manera, renacer, separarse un poco de todas las restricciones de su cultura para poder estar un poco más libres. Eso creo que también en la película se muestra. En el caso del señor Ibrahim es uno que va a seguir añorando... Alchevli, perdón, me equivoqué. Con el señor Alchevli es uno que va a seguir añorando su tierra y llorando por lo que no. Él sí, los hijos no, ¿no? Y los hijos no, exactamente. Los hijos sí logran adaptarse más. Sí, las chiquilinas, por supuesto, los hijos adolescentes y las niñas, o sea, son todos ya hace 2014, 2020, hace seis años que están acá. Ahora te voy a preguntar del presente también, pero a ver, en la película se ve ese relato de esas primeras decepciones. hasta después incluso en esta familia protagonista de Sanay e Ibrahim, se ve incluso cuando ellos, efectivamente ya con su apartamento, con la ayuda que se veía que recibían también, ¿no? Supongo que de vecinos que se los ven pintando. Sí, sí. Y cuando ya habían encontrado su trabajo y demás, se cuestionan igual y siguen pensando en que quieren volver a Siria. Y ahí es que se da una situación que capaz que es como un punto de inflexión, no sé si tú lo viste así, Mariana, de la llegada de otro sirio que los visita y que de alguna manera les abre los ojos y les dice, bueno, pero ¿qué Siria recuerdan ustedes? ¿saben que se están muriendo de a miles en las calles? ¿saben que los que están yendo para Europa están realmente en una situación terrible, que muchos mueren en el mar, ¿no? ¿Es ahí donde se da como el quiebre de ellos, el punto de inflexión y dicen, bueno, capaz que no están así, que estamos recordando otra cosa o añorando otra cosa? Sí, sí. Sí, muy interesante lo que decís porque, claro, narrativamente en la película es un punto de inflexión muy importante tal como lo estás contando y no es lo mismo que un uruguayo te quiera convencer de una cosa y que venga alguien de tu propia tierra que además viene de Europa a decirte, no tenés ni idea lo que es allá, que además es una secuencia y él dice unas cosas que yo quise dejar a propósito en la película porque hay algunas secuencias que son como más políticas que otras, ¿no? y esa es una de ellas porque él también termina diciendo algo sobre Europa, él dice en Europa, dice nosotros tenemos un problema, nos insultamos y nos pedimos disculpas y ya está resuelto en Europa, no te dicen nunca nada pero es como que te pinchen con una aguja por el resto de tu vida, que es re fuerte, ¿no? y le dice cómo, claro, cómo los árabes son discriminados y cuando hablamos de esto no estamos diciendo que todos los europeos sean, ¿no? pero de cualquier manera es como la sociedad está armada y cómo estás marcado por ser diferente y sobre todo por ser árabe en ese momento de la historia, ¿no? Él viene a hacerlos pensar, sí, desde ese lugar muy íntimo también y desde su experiencia personal lo que los hace a ellos de alguna manera sí, asumir la realidad y seguir adelante, yo creo que tampoco tienen alternativa porque ellos, yo creo que la sensación de ser preso de una situación es durísima, ellos sabían que aunque se quisieran ir no podían irse porque ningún país los recibía, entonces creo que eso debe ser difícil de resolver internamente, ¿no? Claro. después también volver a Siria, volver a Siria era aquella Siria que seguía en guerra pero que todavía había unas ciudades donde podías volver, hoy en día desapareció todo, esa guerra continúa, el presidente termina de matar a las últimas personas que son civiles, sus propios ciudadanos que estaban en su contra desde el inicio, pero de una cosa que se llamó la primavera árabe, ¿no? qué ironía y este señor está exterminando a su propio pueblo, está todo el mundo muy mal, ellos han perdido muchos familiares, cercanos, entonces la idea de volver, obviamente, ya no existe más porque la idea de volver, sí, de volver un día, pero de volver un día a dar un paseo o capaz que... A reencontrarse con esa familia pero en un momento puntual, no a rehacer su vida de vuelta en Siria. Y no, en el inmediato no, por eso, si algún día eso se termina y empiezan a reconstruir las ciudades como hacen después de las guerras con los fondos internacionales que las destruyen. Capaz que algún día, sí, ¿por qué no? Ellos deciden volver y ahí igual va a seguir habiendo... Cuando uno rompe de una manera siempre te quedás con el conflicto de ahora, ¿de dónde soy? Capaz que en algún momento deciden y pueden volver, estoy diciendo en algún momento dentro de 5, 10, 15, 20, 30 años, después lo que va a haber es una familia que ya está completamente rota porque después ¿qué va a pasar? Con los chicos no van a querer ir o van a querer ir y volver. Ya tienen como dos identidades, ¿no? Hablábamos con Emiliano que también vio la película de... Nos llamaba la atención que tú lográs captar en muchos momentos muy íntimos de ellos y demás que se ve muchas veces en muchos momentos cómo mantienen su comunicación con la familia en Siria a través del celular vía Skype pero de una forma totalmente... Lo tienen totalmente naturalizado, incorporado que capaz que es recién como nosotros ahora después de la pandemia lo tenemos, ¿no? O sea, por ejemplo, Zaná está en una cocinando y está hablando con su madre contándole cosas de Uruguay y de lo que sienta en ese momento, o sea, llama la atención el vínculo que mantuvieron tan fuerte y lo informados que estaban en ese sentido, ¿no? de cómo lo vivía en ese contacto. Sí, sí. Eso que decís es increíble porque cuando yo llegué a visitarlos allí en la casa de ellos en el Valle de la Beca fue una de las cosas que además en el 2014 me llamó poderosamente la atención porque yo creo que recién estaba empezando a usar WhatsApp. Es cierto, sí, claro. Y ellos estaban ahí a full, idas y vueltas los mensajes con la familia y efectivamente, claro, no hay que olvidar que las familias musulmanas son familias como muy, muy grandes y cerradas que se sostienen en ese gran, los abuelos, de hecho, la familia Elchevli son beduinos, entonces se organizan por clan el señor Elchevli era el jefe de su clan entonces el hecho de que Saná estuviera haciendo una vida nueva ella desde que nació hasta que se tomó el avión para venirse el vínculo con su madre y con su abuela cotidiano se había separado un poquito porque se habían alejado un poco se habían ido de Siria pero de cualquier manera esas fronteras se transita quiero decir hasta ese momento iban y volvían de hecho la abuela estaba ahí en ese momento en el Líbano porque la había ido a visitar porque se iba entonces estaban en un vínculo igual muy cerrado familiar venirse acá y empezar a hacer todo el proceso que empezó a hacer Saná sobre todo como mujer y eso es lo que muestra la película claro ponía el grito en el cielo de las mujeres que estaban todavía bueno eso se ve sobre el final de la película cuando ella se tiñe el pelo por ejemplo y se lo deja ver pese a que usa el velo está orgullosa y les muestra su dorado en el pelo y termina ella diciendo yo cambié mucho dice y habla de esto de la relación incluso de cómo era ser mujer en Siria y cómo ser mujer en Uruguay cómo su madre no entiende el hecho de que ella camine sola por la calle llevando a los chicos a la escuela por ejemplo sí eso sí hasta ahora Saná no imagina por ejemplo a su madre o a su abuela viendo la película porque muestra cosas de ella que no sabe cómo van a ser recibidas allá no lo vieron los familiares te conocen a ti conocen todo lo que ellos estuvieron filmados y tuvieron esa oportunidad ahí en el Líbano en muchos casos pero no no han visto el material todo sí yo lo entendí hace poco porque Saná me pidió el link para poder ver la película y se lo mandé y cuando se lo mandó le pongo así le podés mandar a tu madre a tu familia para que lo vean y me puse una carita viste un icono tipo no mejor que no mejor que no bueno me gusta como recorrimos toda la película estaba pensando que estábamos espobiliando como se dice ahora pero creo que igual vale la pena acercarse a verla sin duda te iba a decir Mariana a ver la película se había estrenado antes de la pandemia mira unos días antes había habido una proyección especial en el doc Montevideo en julio del año pasado recién terminada y hicimos el preestreno en la sala Cita Rosa la noche anterior el 12 de marzo jueves 12 jueves 12 de marzo estaba llena toda la parte de abajo creo que son 280 personas o más después lo confirmamos porque no quiero equivocarme con esto en todo caso estaba lleno y se estrenaba el 19 de marzo entonces no se estrenó este fue el estreno que se estrenó hace dos semanas en la sala B durante dos fines de semana el anterior y este que acaba de pasar y ahora se estrena en Cinemateca ahora viene la etapa de Cinemateca ahí está así que pueden pueden encontrarse con este precioso documental va a estar allí durante varios días imagino y después ¿qué se viene? después que se viene ¿hay chances de que por ejemplo se pueda ver en Netflix o en alguna de las plataformas? sí hay que hablar con la productora que es Micaela Solé Netflix por supuesto que hoy es el lugar donde todos queremos estar porque valida nuestro trabajo y sinceramente pienso que es una película que perfectamente podría estar en Netflix por sus características esta cuestión de la temática el viaje qué sé yo pero no sé por eso digo lo de Micaela porque no tengo ni idea cómo se hace para llegar a esos lugares supongo que se puede intentar si no va a haber posibilidad de verla así en streaming a través de unas vías que vamos a comunicar en redes ahora mismo no puedo hacerlo porque no sé cuál es esa vía pero después de la sala estamos a esperar la sala para invitar igual a las personas que se animen a volver a la salita que es tan lindo y después de la sala entonces dar la posibilidad de que la película llegue a todos los lugares que pueda llegar por supuesto ahí está así que tienen ahora para disfrutarla y poder verla en Cinemateca en los próximos días son 104 minutos ¿cuánto filmaste en realidad? ¿cuánto te llevó? ¿cuánto tenés de material? sí calculamos cuando juntamos todo el material y lo organizamos antes de empezar el montaje y era entre 40 y 50 horas lo que no es mucho para el tiempo que estuve filmando que fueron casi 4 años pero bueno sí 40, 50 horas que es para lo que se filma normalmente la era digital es poco y yo trato de filmar cada vez menos con esta película en particular no me aguantaba el corazón entonces las escenas que están son como las más importantes y las que dejaron registro de esa peripecia como hablamos pero sí no podía filmar mucho más porque no no podía cuando sentía que ya había retenido aquello que necesitaba para para narrar guardaba la cámara y estaba compartiendo la vida por otro lado habrás visto que hay escenas donde estoy sola no hay traductor entonces yo filmaba muy intuitivamente imaginando lo que podía estar ocurriendo pero sin saber sin saber qué tan rico era esa escena porque después tenías que ir al traductor que te dijera de qué iba el diálogo por ejemplo fue un sufrimiento absoluto todo el proceso después ya de ellos hablan más español terminan hablando bastante más español ¿cómo es tu vínculo hoy con ellos? sí mi vínculo claro es precioso con las dos familias mantengo un vínculo a los Alchevli porque están un poco lejos en salto los veo menos pero las chiquilinas están aquí en Montevideo vernos como con todos los afectos que tenemos aunque más allá del COVID-19 Montevideo es una ciudad que por el multiempleo de todos nos impide compartir el tiempo verdadero eso es una pena pero estamos muy en contacto siempre ayer hablé con ellos tengo audios de Whatsapp de Sanae Brahim que son graciosísimos porque tal cual Ibrahim termina la película diciendo esta cosa muy uruguaya le digo ¿cómo estás Ibrahim? y me dice acá llevándola llevándola como dicen ustedes aprendió todo y eso fue hace un tiempo así que ahora sus audios son un placer porque habla cada vez mejor el uruguayo tiene esa picardía árabe que digo que nos parecemos ese sentido del humor y está todo bien siguen bien trabajando y cada vez más adaptados porque no queda otra en la vida que encontrarle la vuelta para tratar de ser feliz y seguir adelante Mariana Viñoles directora de El Gran Viaje al País Pequeño vamos a reiterar el nombre porque no lo dijimos tantas veces como deberíamos haberlo dicho El Gran Viaje al País Pequeño la pueden ver en Cinemateca ahora en los próximos días y después ya nos contará Mariana entonces cómo sigue esta peripecia en dónde más se puede ir viendo este documental pero aprovechen ahora a disfrutarla anímense a tirarse hasta allí gracias Mariana un gusto sí muchas gracias a ustedes un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.